Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Redman, yo soy R3 de la Residencia Bioquímica Clínica de la Inmunología del Hospital Garrahan. Antes de empezar con el Ateneo, me gustaría hacerles un comentario sobre el estado de nuestra residencia. Este año nos comentaron que la van a cerrar. Como ustedes saben, en inmunología había cuatro residencias en ciudad. Hay una en el Durán, una en el Hospital Gutiérrez, una en el Hospital Elizalde y la cuarta era la nuestra. Este año nos confirmaron que no se va a ofertar en el primer acto. Quedaron a la expectativa de ver si en una de esas se podía, sobraba una vacante o lo que sea para el acto de rejudicación. Pero bueno, confirmaron que se cierra la residencia. Y simplemente hacerles el comentario de que nos parece súper importante sostener estos lugares de formación de especialistas. Como ustedes saben, no existe una especialidad en inmunología. Y que haya tres personas formándose por año es, la verdad es que es muy poco, sumado a que históricamente el programa de residencias va perdiendo y va perdiendo lugares. Ustedes a todos les debe tocar vivirlo desde sus hospitales, cómo se recortan los presupuestos y cómo se escatiman los esfuerzos para formar profesionales. Simplemente hacerles este comentario y comentarles que sería interesante si ustedes conocen personas que quieran formarse en inmunología. Bueno, que pidan y que pregunten y que vayan y que vayan al acto y que pregunten por la residencia del Garrahan. Que la verdad es que es una pena porque son sectores, nosotros tenemos tres laboratorios especializados en inmunología, que es inmunología celular, o sea, citometría de flujo, del que hoy vamos a hablar bastante. El de biología molecular, que está haciendo técnicas como NGS, que también son de avanzada tecnología. Y el laboratorio de inmunología humoral y autoinmunidad. Y la verdad es que nos parece súper triste que se pierdan estos lugares de formación porque, sobre todo en un hospital con tantos recursos como es el Garrahan, y pacientes, digamos, y esa selección de pacientes que llegan, que la verdad es que se pueden ver y aprender un montón. Bueno, y ahora sí, vamos con el Ateneo, que es la infecitosis hemofagocítica crónica o una urgencia pediátrica. Vamos a hablar de una paciente, una niña de 96 meses, que es derivada en nuestro hospital, desde un hospital de Chaco, donde estaba internada desde el 11 del 2 por visitopenia, plaquetopenia de anemia en estudio y síndrome febril de 20 días de evolución. Es derivada de llegar al hospital Garrahan el 20 del 3. Como antecedente, esta niña es una recién nacida a término, tenía peso adecuado para la vida gestacional y tenía una pesquisa neonatal normal. Antecedentes familiares, tiene tres hermanos mayores sanos, no tiene antecedentes de infecciones severas, inmunodeficiencias o enfermedades oncomatológicas. Y los antecedentes de la enfermedad, al ingreso al hospital de Chaco, presentaba palidez generalizada, abdomen globuloso, con esplenomegalia severa, hemoglobina de 5.2 y hematocrito de 18. Durante la internación, permaneció febril, tuvo uno o dos picos de 38 a 38 grados y medio por día. En el laboratorio, se descartaron enfermedades infecciosas, como citomegalovirus, dengue, leishmaniasis. También se descartó HIV, se hizo la prueba de Haddelson, que dio negativa. Se descartó leptospirosis, se hizo la reacción de palgunel, que dio negativa. Epsenbar virus, Bartonella, hepatitis, toxoplasmosis, Chaga, la VDRL. También dieron negativos para micosis profundas. Negativo tuberculosis, pero si dio positivo, una IgM para fiebre amarilla, el 21 del 2. También se hicieron un hemocultivo y un horocultivo, que dieron negativos. La TAC de tórax, abdomen y pelvis, mostró severa esplenomegalia y una leve hepatomegalia. Se hicieron unos rayos X de cráneo y huesos largos, que no mostraron lesiones compatibles con histiocitosis. Se hicieron dos punciones de médula ósea, a las 48 horas y a los 10 días de ingresar a la paciente. Que mostraron importante monofagocitosis, células hiperreactivas, con displasia eritoide y citometría negativa para un proceso linfoproliferativo. También se hizo el dosaje de inmunoglobulinas, que dio ligeramente elevado. Las pruebas de complemento de FAN y anti-DNA dieron normales. Entonces, esta paciente estaba internada en este hospital con un síndrome, una linfo-histiocitosis hemofagocítica. Entonces, se descartó la ishmaniasis, pero sin embargo, al iniciar el tratamiento corticoidio, que es el tratamiento de inicio de este síndrome, C e inicio de anfotricina, presentó una leve mejoría permaneciendo en febril durante 4 días, con leve mejoría de la visitopenia y una disminución de la esplenomegalia. Pero el 7 del 3 comenzó nuevamente con fiebre, aumento de la esplenomegalia y nuevamente descenso de las plaquetas. Durante estos 38 días de internación en Chaco, necesitó 5 transfusiones de glóbulos rojos y 4 de plaquetas. Al ingreso al hospital Garrahan, el laboratorio mostró un hemograma con 3.200 leucos por milímetro cúbico, 6.000 plaquetas y 8.2 de hemoglobina, por lo que tenía en la paciente una plaquetopenia y una anemia. El fibrinógeno dio normal, la LDH, dio aumentada, coagulograma alterado, ferritina mayor a 40.000, triglicéridos 370 miligramos decilitros. Ahora les voy a explicar por qué todos estos son valores muy importantes para el diagnóstico de esta paciente. También se ingresaron serologías. Para este embarvirus dio la IgG positiva y IgM negativa con una carga viral negativa, HIV no reactivo, sífilis no reactivo, chagas negativo, hepatitis B negativa, pero sí con inmunidad y hepatitis A positiva. La PCR de dengue, de zika, de fiebre amarilla, que había dado positivo al IgM, si se acuerdan, y chizungunya dieron no detectables. Entonces, ¿qué es la linfocitosis hemofagocítica? Es un síndrome hiperinflamatorio severo, inducido por la activación aberrante de macrófagos, células NK y células T citotóxicas. Como ustedes habrán visto, uno de los mayores retos del HLH es su diagnóstico, dado que los signos y los síntomas iniciales son muy poco específicos, sea fiebre, una plaquetopenia o una visitopenia o una tricitopenia, son signos que pueden ser confundidos y con otras enfermedades, y entonces el espectro clínico obliga a incluirlo en un diagnóstico diferencial de, por ejemplo, una fiebre con origen desconocido, un fallo hepático agudo o una hepatitis con una coagulopatía, de hecho, el 30% de estos pacientes presentan un aumento de transaminazas mayor a 100 unidades por litro, una sepsis con fallo multiorgánico, meningitis o encefalitis linfocitaria, y en el periodo neonatal, formas aisladas de afectación del sistema nervioso central o insuficiencia hepática fulminante. Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiopatogénesis. Bien, nosotros sabemos que las células T de 8 positivas, es decir, las células citotóxicas y las células NK, van a permitir la lisis de células afectadas, células infectadas, células neoplásticas, células envejecidas, a través de la ectocitosis de sus granulos citotóxicos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos desencadenantes, que pueden ser infecciosos, oncológicos, reumatológicos o metabólicos, se encuentran con un defecto en la citotoxicidad, que puede ser primaria o secundaria, que ahora después, más adelante, los vamos a ver un poquito más en profundidad? Entonces, lo que se produce es que se perpetúa la presentación antigénica. Por lo tanto, se va a producir una proliferación celular descontrolada, va a aumentar la cantidad de linfocitos. Estos linfocitos van a aumentar la cantidad de producción de interferón gamma, y este interferón gamma va a reclutar a este sitio, a macrófagos, y los va a activar. Los macrófagos, a su vez, van a liberar citoquinas proinflamatorias, y como todo este círculo no tiene ningún freno, esta liberación de citoquinas va a aumentar y va a aumentar. ¿De qué citoquinas hablamos? Hablamos de TNF-alfa, de más interferón gamma, de interleuquina 6, de interleuquina 18, de interleuquina 12. Entonces, toda esta liberación de citoquinas aumenta, aumenta la inflamación, y se genera un cuadro clínico de síndrome hemofagocítico que la verdad es que es catastrófico para el paciente. Entonces, ¿qué presentaciones de HLH conocemos? Conocemos presentaciones primarias y secundarias. Las primarias tienen que ver con efectos génicos que generan, por ejemplo, déficit de proteína involucrada en la citotoxicidad de los lipositos de citotóxicos o de las células NK, que se han identificado un montón, ahora les voy a mostrar algunos, pero todavía existen hasta un 30% de los casos, todavía no se ha identificado cuál es la alteración molecular, por lo que es un campo en el que se sigue estudiando un montón. Y después tenemos presentaciones secundarias, que en los trígues propiamente dicho serían infecciones, malignidades, enfermedades reumáticas. Entonces vamos a explayarnos un poquito más sobre esto. En las HLH primarias se ve afectado el mecanismo de exocitosis de los granulos citotóxicos de los lipositos de citotóxicos efectores o las células NK, como ya veníamos hablando. Entonces, vamos a contarnos un poco más, meternos un poco más en este tema. Cuando la célula citotóxica reconoce con su TCR y su CD8, que acá no está dibujado, pero también, a un MHC de clase 1 que está presentando esta célula target y es activada, entonces libera sus gránulos. Estos gránulos van a contener perforinas, granzimas, granulonzimas, que son enzimas citotóxicas que van a provocar la apoptosis de la célula diana. Por ejemplo, activando endonucleazas o produciendo daño mitocondrial. Además, la célula citotóxica también secreta citoquinas, que ya habíamos hablado de esto, como interferon gamma y TNF-alfa, que reclutan y activan a los macrófagos. Entonces, vamos a ver que hay un montón de proteínas como RAP27, como sintaxina 11, como sintaxina BP2, como MUNC-13-4, como la misma perforina, que participan y que son indispensables para que todo este proceso sea exitoso. Cualquier defecto que genere una pérdida de función de estas proteínas va a generar una alteración en la citotoxicidad de la célula. Por lo tanto, se han descripto, digamos, por lo tanto no, esto explica que se hayan descripto defectos moleculares asociados a los genes de todas estas proteínas como causantes de HLH primario. Además, también se han descripto defectos moleculares que afectan a proteínas que tienen que ver con el citoesqueleto que se encarga de transportar estos gránulos, digamos, o que está asociado con el transporte de estos gránulos hacia la membrana, que también afectan la citotoxicidad de la célula citotóxica. Por lo tanto, y entonces se han descripto un montón de distintos defectos moleculares que explicarían un HLH primario. Como HLH secundaria, hemos descrito distintas causas. Las causas infectológicas, tenemos virus, tenemos bacterias, micobacterias, hongos y parásitos como la leishmania. Dentro de los virus están descriptos, digamos, pacientes en donde se han asociado HLH a infecciones víricas de Eczembar virus, de virus de herpes simples, citomegalovirus, virus hepatotropos, el dengue, enterovirus. Las enfermedades reumatológicas, en donde HLH también tiene otro nombre que es síndrome de activación macrofágica o más, no sé si lo han escuchado, está asociado a artritis idiopática juvenil, lupus eritramatoso sistémico, enfermedades autoinflamatorias, enfermedad de Kawasaki, que ahora la escuchamos hace poco referido a las infecciones por coronavirus en niños y enfermedades de Gaucher. Es decir, en estas enfermedades, para que quede claro, estas enfermedades son la causa necesaria para que se produzca el HLH, pero no necesariamente en la presencia de todas estas enfermedades se va a producir el mismo. Y con respecto a las malignidades, se han descrito pacientes con linfomas, leucemias, melanomas y otros tumores asociados a eventos de HLH. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos diagnósticos de HLH? Este es un protocolo que es viejito, pero que sigue en vigencia. Entonces, nosotros podemos diagnosticar HLH, o sea, nosotros no, los médicos, pero bueno, diagnosticar HLH si tenemos un diagnóstico molecular consistente. Es decir, si probamos una alteración molecular previamente descrita, que haya generado esta enfermedad y el paciente tenga la clínica, ¿no? Obviamente. Bien, y también tenemos criterios diagnósticos para HLH. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? 5 de 8. Tenemos fiebre, mayor a 38 grados y medio, espenomegalia, citopenia, alfectación de al menos 2 linajes. Es decir, una hemoglobina menor a 9, si el paciente tiene menos de 4 semanas de vida, tendría que ser menor de 12 gramos decilitro, plaquetas menor a 100.000 por milímetro cúbico, neutrófilos menor a 1.000 por milímetro cúbico. Hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia, es decir, triglis mayores a 265 o fibri menor a 150, ferritinas mayores a 500, el CD25 soluble, que es el receptor de la interleuquina 2 soluble mayor a 2.400, descenso o ausencia de la actividad citotóxica NK probada generalmente por el laboratorio de citometría de flujo, y presencia o demostración de hemofagocitosis en médula ósea, LCR o ganglios linfáticos. ¿Qué es la hemofagocitosis? La hemofagocitosis es, cuando tenemos estas muestras, se ve al microscopio un macrófago que se ha comido, se ha fagocitado a un linfocito, a un neutrófilo, a plaquetas, y esta es la prueba de hemofagocitosis. Entonces, nuestra paciente tiene fiebre, tiene esplenomegalia, tiene las citopenias porque tenía anemia y plaquetopenia, tiene la hipertrigliceridemia, no así la hipofibrinogenemia, tiene la hiperfibrinemia, o sea, tenía mayor a 40.000, y además tiene prueba de hemofagocitosis, o sea, tiene criterios diagnósticos para el... Bien, y me pareció interesante traerles este cuadro que tiene que ver con las causas de HLH distribuidas según la edad. Tienen el paper en la bibliografía para consultarlo si quieren. Entonces, en pacientes menores de un año, sobre todo está descripta las causas de HLH como asociadas a HLH familiares, es decir, causas primarias, y infecciones asociadas a HLH. Nuestro paciente estaría justo acá porque hizo como sus primeros síntomas más o menos alrededor del año. Entre 1 y 15 años, mayoritariamente las causas de HLH se asocian a infecciones por estenbar virus y seguidas de infecciones, otras infecciones. Y en los mayores de 15 años, sobre todo, HLH está asociado a linfomas y a infecciones. Vale recalcar, por si no lo dije antes, que me parece que no lo dije, que HLH no es una afectación solo pediátrica. Yo se las estoy describiendo en pediatría porque la paciente es una paciente pediátrica y trabaja en un hospital pediátrico, pero HLH, como ya se habrán imaginado, porque sus causas pueden ser infectológicas, pueden ser de malignidades, pueden ser reumatológicas, también está en adultos. Entonces, resumiendo, en esta paciente se descartó que el HLH fuera secundario a una enfermedad reumatológica. En Chaco se había evaluado el complemento, el FAN y el anti-DNA y habían dado normales, es decir, bueno, podríamos sospechar que es poco probable que si todo esto dio normal sea una enfermedad reumatológica. También se descartó la leishmaniasis, como se recuerdan, y se descartaron causas infecciosas por serologías y por PCR, las causas principales, digamos, a grandes rasgos. Y también se descartaron malignidades. Chaco tenía dos médulas óseas que habían dado negativos para malignidades. Sin embargo, entonces, para los que no han entrado en contacto con la citometría de flujo, contarles rápidamente de qué se trata. La citometría de flujo usa lasers y detectores de luz para identificar proteínas de membrana intracitoplasmáticas marcadas previamente en las células. La combinación de estos marcadores celulares permite inmunotipificar a las células de la muestra y así describir, por ejemplo, perfiles de distribución de linfocitos TCD4 y CD8 para el seguimiento de pacientes HIV positivos. De linfocitos B permite buscar células patológicas en una muestra de médula ósea. Entonces, al describir las aberrancias de estos blastos, se puede hacer el seguimiento del tratamiento, por ejemplo, de un paciente con una leucemia o linfoma. Además, permite evaluar en una biopsia si las células son patológicas o no, especialmente útil en diagnóstico de tumores sólidos o linfoma. Y también permite evaluar la expresión de algunas proteínas. Entonces, se puede usar la citometría de flujo para diagnosticar deficiencias específicas. Es decir, tiene infinitas utilidades. Algunas ventajas del uso de la citometría de flujo es el tiempo, es decir, el análisis se puede hacer e informar en algunas horas, por lo que en el día está, la gran sensibilidad del método y la inmensa cantidad de posibilidades de análisis. Llegan al laboratorio de citometría de flujo muestras de sangre periférica, de médula ósea y de biopsia. Las células son marcadas con anticuerpos monoclonales dirigidos a epítopes de las moléculas de interés y estos anticuerpos a la vez están unidos a diferentes fluorocromos que serán excitados por un láser y emitirán una señal que el equipo leerá e interpretará. De esta manera, en el mismo tubo de reacción podemos marcar varias moléculas diferentes, tantas como cantidades de fluorocromos puede analizar el equipo. Hay citómetros de tres colores, de ocho, de diez, de quince. Y además de la información, de esta información de estos colores, el equipo también registra el tamaño, el forward scatter y la granularidad o complejidad de la célula, que se llama también side scatter. Entonces, por ejemplo, el equipo nos va a arrojar gráficos como este, en donde vamos a ver el side scatter, es decir, la granularidad de la célula, en función del tamaño celular, el forward scatter. En este gráfico, que es como uno de los más básicos, vamos a ver los linfocitos, que tienen bajo forward y bajo side, o sea, bajo pequeño tamaño y baja granularidad. Vamos a ver monocitos y vamos a ver los neutrófilos, que son la población más heterogénea. Entonces, va a entrar al laboratorio, el 20 del 3, el día que llega la paciente al hospital, una muestra de sangre periférica para hacer unas poblaciones ampliadas. Y por otro lado también, para evaluar la expresión de perforina, sospechando en HLH primaria, por la edad de la paciente, que es muy joven, muy chiquitita. Entonces, analizando las poblaciones, esto es un ejemplo de un paciente sano, vamos a ver el side scatter, que se acuerdan que era la complejidad, versus el CD45, que es un marcador panleucocitario, o sea, marca todos los leucocitos. Entonces, acá vamos a ver una población que son los linfocitos y vamos a ver a los monocitos y vamos a ver a los polimorfos nucleares. En el paciente tenía este gráfico. La distribución de los linfocitos T nos muestra esta población, los linfocitos T nosotros sabemos que son o bien CD8 positivos o bien CD4 positivos, y esta población que tiene una marcación CD8 tenue, o un poco menos intensa que la de los linfocitos CD8 normales, es una población aberrante. Esta población, además, que yo la continué coloreando con el mismo color, tiene una marcación CD3, que es el marcador de linfocitos T, marca tenue el CD3, esto es bastante raro, y además no marca ni alfabeta ni gamma delta. Hasta acá uno podría pensar que una población que no marca CD3, que no marca alfabeta, que no marca gamma delta, pero que marca CD8, ¿de qué se podría tratar? De natural killer, de células NK, digamos. Y, por otro lado, el análisis de las perforinas, que yo les dije que entraron junto con las poblaciones, en el análisis de las perforinas se puede ver que tanto en la población CD8 positiva, que es esta en amarillito acá, que serían los CD8 normales, digamos, tienen marcación de perforina, y los natural killers, que serían estas células celestitas, también expresan perforina. Por lo tanto, por un lado, este estudio nos descartaría que sea una deficiencia de perforina la causante de un supuesto HLH primario, y en este caso, si nosotros seguimos sospechando que puede ser un HLH primario, se podrían empezar a buscar deficiencias de algunas de las otras proteínas involucradas. Y, por otro lado, también nos permite ver a esta población aberrante que nosotros estamos observando, y que esta población no expresa perforina. Entonces, unos días después, entra al laboratorio una muestra de médula ósea. Antes de evaluar las muestras de médula ósea, vamos a repasar rápidamente también, para los que no lo tienen tan presente, cuál es el criterio de asignación de linaje en una leucemia linfoblástica aguda. Y acá yo ya les estoy dando un gran tip de qué es lo que vamos a encontrar. Pero bueno, entonces, para asignar linaje de la leucemia, para asignar linaje B, las células, los blastos, tienen que marcar CD19 intenso con al menos uno de estos marcadores, CD79A, CD22 intracito, CD10 intenso, o bien marcar un CD19 débil, pero con lo menos dos de estos marcadores. Para asignar linaje T, es necesario que estos blastos marquen o bien CD3 intracitoplasmático o de superficie. Y para asignar linaje mieloide, las células tienen que marcar MPO, o sea, la mielopiroxidasa tiene que ser positiva, y también tiene que tener antígenos monocíticos, es decir, al menos dos de CD11C, CD14C64. Esto es el criterio 2008, que todavía sigue vigente. Yo acá les dejo el machete para que si quieren mirar el 2017, que es la edición revisada, que es la clasificación de tumores hematopoyéticos y tejidos linfoidios, que acá tienen un montón más de información para el que le puedan interesar. Cabe aclarar que, además de estas leucemias, existen muchísimo menos frecuentes y más raras leucemias de linajes ambivos. Entonces, ¿qué vimos en la médula ósea del paciente? En la médula ósea del paciente podemos ver, por un lado, el SAI-45, que ya lo habíamos visto en sangre periférica. Vamos a ver que estas células marcan el CD3 tenue, los blastos están con el mismo color, el violeta, tienen un CD3 tenue, a diferencia de los linfocitos T que marcan el CD3 intenso, marcan un CD8, acá vemos de vuelta el CD3, no marcan CD4, y cuando le hacemos la marcación de superficie, perdón, intracitoplasmática, que es una marcación que en este paciente sirvió muchísimo para definir el linaje, vemos que el CD3 intracitoplasmático da positivo, es decir, marca intensamente, no así como el de superficie, ¿verdad? Bien, por lo tanto, como ya repasamos en el cuadrito, podemos decir que este paciente tiene una leucemia de linaje T. Entonces, vamos a descartar los otros linajes para hacer este ejercicio que es interesante siempre. Sabemos que, y lo vimos en periferia, pero bueno, ahora lo vemos en la médula, el CD19 es negativo, el CD22 marca T9, el CD79 es negativo, o sea que descartamos el linaje B, y la mieloperosidasa, B en la marcación intensa positiva, es negativa, con el CD11C, que marca T9, digamos, y el CD68 que es negativo. Es decir, esta leucemia que es linaje T no es ni B ni mielomonocítico. Entonces, para ver algunos de los marcadores de los linfocitos T, el CD5, que es un marcador PANTE, que se expresa T en timocitos dobles negativos, pero luego es positivo en toda la progenia T, nos dio negativo. O sea, no marcan estos blastos y esto es algo raro, una agarrancia, digamos. El CD2 es positivo, el CD7 es positivo, CD2 y CD7 son también marcadores PANTE que aparecen temprano en la ontogenia, primero va a aparecer CD7 y luego CD2. CD7 además también es expresado por las Natural Killer y CD1A, que es un marcador expresado por linfocitos T corticales en el timo, es negativo. Además, vamos a ver algunos de los marcadores de citotoxicidad. El CD56, que es un marcador que también está expresado tanto en NK como en linfocitos CD8 citotóxicos, es negativo. La expresión de gran cima fue tenue. CD11A, que es de expresión palneucocitaria, es positivo. CD34 negativo, que lo expresan células inmaduras progenitoras. Y en la marcación intracitoplasmática, la TDT, la enzima de oxinucleatidilca enferasa, resultó negativa. Esta enzima se expresa durante la diferencia. Entonces, ¿qué podemos decir del perfil inmunofenotípico de esta leucemia linfoblástica de línea T? Bueno, se trata claramente, como tenemos CD3 intracitoplasmático, tenemos CD7 positivo, el CD1A es negativo, la enzima TDT es negativa, CD2 positivo, el CD5 a nosotros no ha sido negativo, pero estamos bastante seguros, y además las células son CD8 positivas, que estamos ante la presencia de blastos de células T maduras citotóxicas. Además de la citometría de flujo, el estudio por biología molecular y la citogenética completan la caracterización blástica. Entonces, en el laboratorio de biología molecular se secuencia el gen MLL para ver si han habido traslocaciones cromosómicas que lo afecten, que generen proteínas de fusión. Estas traslocaciones están asociadas al mal pronóstico, en particular, y nuestra paciente tuvo una MLL AF9 positiva que se asocia a leucemias de fenotipo B, en estadio PRO-B particularmente, o sea que, y es rarísimo que aparezca en una leucemia de tipo T. Es decir, acá tenemos un gráfico esclarecedor hermoso, que vemos el cromosoma 11 y el cromosoma 9 y como la traslocación de material genético de uno al otro va a generar esta proteína de fusión, este gen de fusión que va a generar una proteína de fusión. En citogenética se vio también la traslocación 9-11 que avala el resultado de la biología molecular. Bueno, con respecto al tratamiento, en los HLH primarios el tratamiento curativo es un trasplante de médula ósea. Es decir, se necesita poner en ese paciente células que tengan la citotoxicidad apropiada en vez de sus propias células que tienen la citotoxicidad alterada. En cambio, en los HLH secundarios el tratamiento de la causa primaria de su enfermedad, digamos, va a variar según cuál sea esa causa. Por eso es tan importante identificarla. En el caso de nuestra paciente con la leucemia de células T citotóxicas, empezó quimioterapia y está en plan de trasplante esperando encontrar un donante histiodivéntico. Además de la quimioterapia y el trasplante al que va a poder acceder, a esta paciente le dieron corticoides y etopósidos que son las drogas de elección para tratar toda esta situación inflamatoria que tiene. Como ya mencionamos anteriormente, la enfermedad mínima residual cuantifica células patológicas durante y una vez finalizado el tratamiento. Estratifica y permite estratificar al paciente en función del riesgo de recaída y también colabora con la definición del tratamiento a utilizar. Entonces, el laboratorio de citometría de flujo participa en el seguimiento de estos pacientes informando la enfermedad mínima residual que en el caso de nuestra paciente en el día 15 fue 0.48 y en el día 33 fue 0.147. Bueno, esta fue la bibliografía consultada. Tienen varios artículos interesantes si les gustó el tema y les agradezco mucho por su atención.